Recuerdo hace años estar viendo un video sobre la procedencia de ciertos apellidos. Una de las preguntas que más nos hacemos los humanos es, ¿de dónde venimos? Por eso, conocer de dónde viene nuestro nombre familiar, que nos habla de nuestro origen y nuestra identidad, nos da mucha curiosidad. ¿De dónde viene tu apellido? Al ver que el mío no aparecía, decidí buscarle en Google y para mi sorpresa, esto fue lo que encontré. Bueno, yo soy Anita con Swim, pero mi nombre real es Annabel Vigo. Sí, siempre me tocaba ser la última en la lista. Me encontré que el apellido Vigo es de origen catalán, castellano, italiano y el término más importante de este video, gallego. De hecho, hasta tenemos un escudo. Va y termino siendo de la realeza. Míralo aquí. Pero más que eso, me llamó la atención que en España existía una ciudad llamada Vigo. Los gallegos fueron de los españoles que más emigraron a Cuba, dígase también Latinoamérica. Leyendo el texto exacto de Wikipedia con respecto a Cuba, dice así. Los gallegos en Cuba cuentan con más de 15.000 miembros, dispersos entre toda la isla. Llegaron procedentes de Vigo, es aquí la importancia, directamente hacia el puerto de La Habana, entre los años de 1821 y 1877, aunque a lo largo de la historia han emigrado en cualquier año, básicamente. Fal detalle, huyendo de la hambruna y de las prisiones políticas. Las vueltas que da la historia son increíbles, porque mira lo que oían los gallegos en ese entonces. Y míranos aquí a nosotros ahora. Galicia. Unas dos terceras partes de su población eran, a principios del XIX, labradores y generalmente pobres. En 1853, tras una época de fuertes lluvias, las cuatro provincias gallegas sufren una de las peores crisis de subsistencia de su historia. A las malas cosechas siguió el hambre y, a éste, una epidemia de cólera morbo que extendió la miseria. Urbano Feijoi Sotomayor, gallego afincado en Cuba y con intereses económicos en la isla, presenta en 1853 un proyecto de inmigración de trabajadores de Galicia. En 1853 presenta su plan de salvación para Galicia, un plan preciso con el que pretende, durante 15 años, dotar de manos gallegas a las tierras cubanas. No espero siquiera obtener la autorización oficial de su empresa en la metrópoli. Cuando se publicó la Real Orden, en mayo de 1854, las primeras expediciones de gallegos ya habían llegado a La Habana. Muchos fueron los gallegos reclutados por hombres de Feijoi en Galicia. Se corría la voz y, en presencia de otros vecinos o amigos, se firmaban los contratos. A principios de marzo de 1854, la fragata Villa de Neda llegaba al puerto de La Habana con la primera expedición, formada por 315 hombres. Hasta finales de agosto lo harán siete expediciones más. En total, algo más de 1.700 hijos de Galicia buscando trabajo y sustento en Cuba. Cuando los gallegos empezaron a establecerse en algún lugar de la isla, empezaron a trabajar y a producir, tanto en el campo como en la ciudad. Se construye el Centro Gallego en La Habana, que albergaba un enorme teatro. Y mira tú cuál es el Centro Gallego de La Habana. El actualmente Gran Teatro Alicia Alonso. Ese icónico edificio que está al lado del Capitolio, que tiene una arquitectura preciosa. Fue levantado para acoger la sede del Centro Gallego, pero su importancia va aún más allá. Y es que el primer lugar y la primera vez donde se entonó el himno gallego Ospinos, o Los Pinos en castellano, fue en La Habana, Cuba, en 1942. Además, que muchísimos cubanos descendemos de gallegos. La historia está estrechamente vinculada entre Cuba y Galicia. Todo va cobrando un poco de sentido, ¿verdad? Yo mi apellido Vigo, descendiente de gallegos, cubana, los pongo en contexto. Y se me da la oportunidad de conocer Vigo, así que... Seis o siete horas de carretera desde Madrid, destino Vigo. Tenía esa noche y el día siguiente para conocerle. Hace un año fui a Vigo, lo mismo. Solo estuve dos horas. Y ni siquiera pude tener una impresión bonita, ya que no vi absolutamente nada. Esta vez iba a ser diferente. Me lo propuse. A Vigo le favoreció mucho que yo llegara en mi momento favorito del día. Había una puesta de sol que pintaba la ciudad unos colores hermosos. Así que me dispuse a caminar las callejuelas aledañas al puerto de Vigo y llegar hasta este lugar. Y es que llegando al Paseo de Alfonso XII, nos encontramos con el Olivo de Vigo, un árbol de 200 años aproximadamente. Es símbolo de la ciudad de Vigo, además de que a esta ciudad se le llama la ciudad olívica. Sinceramente, creo, creo que con las imágenes que ustedes están viendo, este es el mejor inicio de video que he tenido en mi canal, o por lo menos de los mejores. Y no podía ser nada más y nada menos que la ciudad que lleva mi apellido o de la ciudad de la que heredé mi apellido. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Amigos! Una de las cosas que destaca en toda Galicia es su gastronomía de mariscos, principalmente. Y, obviamente, no podía terminar mi noche sin comerme un plato de calamares exquisitos frente al puerto de Vigo con estas preciosas vistas del atardecer. ¿Qué más se puede pedir? ¡Hasta mañana! Yo disponía de muy poquito tiempo para conocer la ciudad. Así todo, me esforcé por recorrer lo más que puedo. Sé que me falta por ver muchísimo de Vigo. Voy a tratar de darles en este video muchísimos datos, muchísima información, muchísima imagen. Pero que sepan que Vigo tiene mucho más para ofrecer, solo que yo no tuve tiempo. Tuve menos de 48 horas en la ciudad. Porque fui con la onda de mi novio. Que se presentaba en el Conservatorio de Música Mar de Vigo. Que también lo van a estar conociendo al final de este video. Obviamente, para mí fue un honor pertenecer a este pedacito de gira de ellos. Pero bueno, fui con ellos, entonces no tenía tiempo. Pero me esforcé por traerles este videazo, mi vida. ¡Vamos allá! ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bueno, buenos días mi gente, porque hoy el video estaba presentado. Andamos caminando por todas estas callejuelas. Nos despertamos ahora mismo y obviamente tenemos que ir conociendo desde adentro para llegar a los lugares principales de Vigo. Me hace muchísima ilusión, así que vamos. Mis primeras impresiones sobre lo que iba recorriendo en el casco histórico es que la ciudad está hecha para caminarla. Que sí Juan, que hay unas cuantas lomas. Pero cuando andas en este lugar lo descubres de una manera única. No había tanta gente y eso hizo que el recorrido fuese muy agradable. Wow, han metido un cartel de información ahí arriba. ¿Cómo tú pretendes que yo lea eso para esperarme un chino? Sí, lo que pasa es que hay un marquillo. Ah, mira que interesante. Eso es. ¿Me estás grabando? Bueno, lo voy a decir entonces en plan video. La plaza le da nombre a Juan de Almeida de Sousa y Soba, que es un teniente portugués que salió con las tropas de Vigo para echar a los franceses de aquí. Que por cierto, Vigo fue de las primeras ciudades de España que se rebeló contra las tropas de Nagoya. Hago una pequeña corrección, Vigo fue la primera ciudad española en vencer a los franceses. Justo desde ahí venimos caminando y nos topamos desde lejos con una vista preciosa de la concatedral neoclásica de Vigo. Por cierto, decirles que esta ciudad no tiene catedral, lo que tiene es una concatedral. La vez que yo vine por primera vez, que si es que a eso se le puede llamar visita, yo solo estuve en esta ciudad dos horas. No me dio tiempo caminar nada, no conocía a Vigo, así que yo ni siquiera lo contaba como una visita. Y ahora que estoy caminando por aquí, no dejo de impresionarme porque es que es demasiado hermosa esta ciudad. La arquitectura simplemente te deja boquiabierto, así que yo recomiendo que más que nada caminas. Por cierto, se dice que bajo las aguas de Vigo ya hacen muchos galeones que cargaban oro de América. Claro, eso explica por qué sus peces son tan ricos, porque tienen oro. Paramos en este lugar y aquí estamos tomándonos un vinito y por este vino te traen buenas tapitas. Como saben que eso lo hacen en casi toda España, traerte una tapita con tu bebida. Entonces nos estamos pidiendo platos típicos de acá porque de las cosas más exquisitas de Galicia y de Vigo es su gastronomía. Entonces obviamente me pedí un pulpo a Feira, de la Ría. Así que lo vamos a probar ahora, que obviamente eso no puede faltar en el video. Bueno, dato curioso, antes de probar el pulpo les digo que cuando yo vivía en Cuba, yo decía que a mí el pulpo no me gustaba. Y bajo ningún concepto en Cuba yo comí pulpo, jamás. Bueno, tampoco es que tú pudieras comer pulpo en cualquier lugar. Pero nada, la cosa es que yo siempre tenía el concepto de que pulpo y este tipo de comidas no me gustaban. Y la primera vez que comí pulpo después de salir de Cuba fue precisamente en Vigo, en Galicia, y me encantó. Entonces vamos aquí con nuestra segunda ración de pulpo, en Vigo. Me encanta. 10 de 10. Sí. La pulpa te gusta. Una cosa a destacar, sí hablan en gallego, que ahí sean libres a sentirse como lo quieran escoger. Ahora, sí se habla bastante. De hecho, en el restaurante donde comimos nos atendieron en gallego. La verdad es bastante entendible, así que no pasó nada. Pero las señalizaciones de la calle, las personas entre ellas están hablando en ese idioma. Y es bastante curioso e interesante. Nos quedamos en que me emocionaba conocer la ciudad de la que llevo el apellido. Pues les cuento que Vigo, en la teoría más aceptada, es que proviene del vocablo wik, en vikingo. No sé si lo pronuncie bien. No he hablado nunca con un vikingo. Que significa bahía. Como curiosidad, les comento que los apellidos que toman su denominación, la de un lugar, sea una región, una comarca, un poblado o un paraje, suelen corresponder a familias que abandonaron su lugar de origen y cambiaron su lugar de residencia. Por eso, habemos muchas personas que nos apellidamos como ciertos lugares del mundo. Bueno, amigos. Hola. Hemos pasado toda la tarde caminando Vigo. Se podrán imaginar lo cansada que estoy. Así que pasamos por la habitación del hotel. Rápido. Mi pareja tenía que irse a sus ensayos porque estamos justo frente al Auditorio Mar de Vigo. Es otro de los lugares icónicos de la ciudad porque básicamente es un centro cultural. El hotel en el que estoy se llama Mar de Vigo. Igualmente es un hotel cuatro estrellas. Siento que la ubicación está espectacular. El hotel, la verdad, tiene una calidad bastante buena. No abundo más en enseñarles la habitación a detalle. Me lo van a perdonar. No es más que los que están viendo. Pero no quiero enseñarles a detalle porque está súper regada. Lo siento mucho, de verdad. Yo no pensaba grabar la habitación. Está súper regada y no quiero mostrarles mi reguero y el reguero de mi novio. Pero es básicamente esto. Así que, mi vida, vámonos ya para la calle. Bueno, este es el pasillo de nuestra planta. Y ahora les voy a enseñar ahí adelante la vista tan bonita que hay del puerto de Vigo. Bueno, para que me entiendes. Realmente hay vistas bonitas ahí en toda la ciudad. Tengo aquí otra vista rápida del lugar donde iniciamos el video porque ayer fue el único y primer lugar que visité. La verdad, yo creo que este es mi lugar favorito de Vigo. O sea, sin comentarios. De Vigo, mi lugar favorito es este. Y me encanta. Es muy bonito. Y nada, venía de paso por aquí porque nos hace camino para donde tengo que llegar. Comentarles que... Es que creo que lo he dicho 20 veces en este video, pero es que estoy enamorada de esta ciudad. Está muy linda. Y el acento me encanta. Luego pasamos por el mercado de Apedra que viene siendo una calle o callejón donde hay varios establecimientos de comida y mercadillos. Y obviamente no me podía ir sin mi souvenir que dijera Vigo bien grande. Mira esto que belleza. Lo que se siente bonito de comprar cualquiera de estos souvenirs es que tiene mi apellido. Miren aquí al Steve. ¿Steven o Stephen? Ah, Stephen. Lo había visto. No sé qué significa. Que vieron a comprarse una concha y... A ver, aquí sus playas de la Vigo. Uff. A ver cómo digo esto sin que los caribeños se ofendan. Vigo tiene una de las mejores playas del mundo. O al menos eso dicen varios medios de renombre y también la gente que ha ido. Existen las Islas Cíes. Un conjunto de tres islas paradisíacas que si te muestro fotos, bien podría ser el Caribe. En cuanto yo anuncié en mis redes sociales que estaba en Vigo, me huyó esta recomendación. Y cuando lo busqué para informarme qué lugar era, yo no podía creerme en lo que estaba viendo. Semejante belleza. Esto que tú estás viendo ahora son videos extraídos de YouTube. Porque tiempo a ir, no me dio. Pero si este video llega a los... A ver, a ver, qué cifra les puedo poner. No sé. 10.000. 10.000. 10.000 es una... Es una meta. Si este video llega a los 10.000 likes, vamos a volver a Galicia. Nuevamente. Y me pasaré una temporada aquí creando el mejor de los contenidos y descubriendo Galicia. No solo Vigo, sino Galicia. Yo, para informarme, para hacer estos videos, tengo que basarme en el contenido que también yo pueda consumir en YouTube para aprender de Galicia. Y me costó esta vez más trabajo de lo habitual porque no hay demasiados videos sobre Galicia en YouTube. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Llegamos o no llegamos? Ahí se los dejo. Das like es completamente gratis. Además, si te gusta el video, pues me estarías ayudando muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta experiencia! Vémonos.